Música 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 A alcanzar conmigo Vamos a ligar a la mano Para sentirnos conectadas en la botón ¿Cuál es? ¿Era? ¿Listo? Ahí vamos Otra por si la mosca Música Salimos uno de esos juguitos Me traen bien morenitos con las manos en esa foto Ahorita nos tomamos una con flash Por recibir a mis amigos Es con el Música 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 el momento es el 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 Digo de tu vida, de mi vida, I amé, no soy yo, siempre debo a ti de tu vida. Hoy yo a mi lado, ya no sé, no queda más que contestar, que ya no puedo sabortar, que solo habíamos que odiar, Porque eres mi amor de la herida